Julio César contra las tribus galas, fin de mil años de civilización celte y tres millones de muertos. Abarrotado de deudas acumuladas por su fastuoso y derrochador tren de vide, Julio César estaba asediado por los acreedores, tanto entidades bancarias como prestamistas personales, y necesitaba dinero con urgencia. En la Roma republicana era sagrado pagar los préstamos, incluso si eras pretor, sumo pontífice o cónsul. César fue las tres cosas y no era extraño ver a los ejecutores de embargos en sus mansiones, llevándose cosas de valor porque el célebre personaje no tenía dinero en efectivo para pagar un saldo vencido. La Guerra de las Galias, librada entre los años 58 y 51 a.C., fue la principal campaña militar de César, su máximo evento de promoción política y el acontecimiento que le permitió pagar una gran cantidad de deudas, gracias al premio de 40 millones de sestercios que recibió. Esta cifra era aproximadamente el 20% de la fortuna de Jeff Bezos y Elon Musk de la época. Aún se discute si la campaña de las Galias fue un acto de imperialismo político de Roma y Julio César, o un evento de civilización que intentó llevar la cultura romana a territorios incultos. Al margen de esta discusión, fue una matanza en la que perecieron 3 millones de personas y un millón pasó a ser vida de esclavos. En este vídeo vamos a repasar la Guerra de las Galias y sus implicaciones para unos pueblos con más de 1.000 años de tradición celta, para Roma y para Julio César. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribir a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Los negocios del señor Julio César En una novela corta imperdible titulada Los negocios del señor Julio César, el dramaturgo y escritor alemán Bertolt Branch, narra la vida de apuros económicos de uno de los generales y políticos más famosos de la historia. Aparte de brillante estratega militar, César era enormemente derrochador estando casado, siempre tenía un amante de turno a quien le hacía costosos regalos. Sus mansiones en Roma y en el campo estaban costosamente acondicionadas y decoradas, con inmensas salas de aposentos, que ni siquiera se utilizaban, y pistas de equitación, aunque si hemos de creer a Branch, tenía un pésimo gusto artístico. La historia es narrada por Rarus, un personaje esclavo y gay, secretario de César en la novela. Rarus se lamenta de que esté a punto de perder a su novio por no poder montarle un pequeño negocio, debido a que ha tenido que prestarle el dinero a César para saldar una deuda. Aunque se trata de un relato de ficción, está basado en hechos reales y una de sus auténticas verdades es que Julio César vivía ahogado en deudas, de las que salía a flote con sus campañas militares. Las guerras hacían ricos legalmente a los generales romanos victoriosos, gracias a su enorme tajada oficial en el botín. También había maneras de acrecentar el patrimonio de manera ilegal, mediante la administración corrupta del presupuesto de guerra y el robo de una parte de los tesoros conquistados. La Guerra de las Galias Fue la principal campaña guerrera de Julio César, librada entre 58 y 51 a.C. En esta campaña, César sometió a las aguerridas tribus de las Galias, una vasta región de la Europa romana que abarcaba desde el Mediterráneo hasta el Canal de la Mancha y que suele ser asociada con la actual Francia, aunque incluía también Bélgica y partes de Alemania, Holanda, Italia y Suiza. La victoria de César supuso una fuerte expansión de la República Romana y el dinero necesario para que el general triunfante saneara sus finanzas personales. El propio César se encargó de destacar lo bien que lo hizo en la campaña en su libro Comentarios a la Guerra de las Galias, considerada una obra maestra pionera en la autopromoción política. De acuerdo con el historiador romano Plutarco, en la campaña de las Galias, César sometió 300 tribus, conquistó 800 ciudades y recibió como premio 40 millones de cestercios. Para poner esta cifra en perspectiva, Marco Licinio Crasso, posiblemente el hombre más rico de la Roma republicana en tiempos de César, tenía un patrimonio de 200 millones de cestercios, según Plinio el Viejo. Es como si dieran actualmente como premio la quinta parte de la fortuna de Jeff Bezos o de Elon Musk, el engrandecimiento de Roma y los respiros de alivio de los acreedores de César tuvieron un enorme costo humano. Plutarco señala que en la Guerra de las Galias hubo 3 millones de muertos y un millón de prisioneros fueron vendidos como esclavos. Los primeros en ser derrotados fueron los ancestros de los suizos. En el año 58 a.C., César tenía 42 años y estaba fuertemente endeudado, a pesar de que acababa de terminar su mandato como cónsul. Los romanos temían a las tribus galas y germánicas que hostilizaban con frecuencia a la república. 45 años antes, Italia había sido invadida por los germanos y los invasores sólo pudieron ser derrotados después de unas costosas batallas, con Cayo Mario como comandante. Desde el norte germánico, los suevos habían migrado a territorio galo y la república veía amenazada su existencia, por lo que César recibió el mando de cuatro legiones para encabezar la Guerra de las Galias. El pretexto para conseguir el nombramiento del Senado fue la necesidad de asegurar la paz en esa parte de la república, pero todo el mundo sabía que la mayor urgencia de César era recuperar influencia política y resolver sus problemas económicos. Recibió las legiones, séptima, octava, novena y décima, en las que conocía varios de sus comandantes desde que había sido gobernador de Hispania ulterior, en 61 a.C. Entre estos se encontraban su primo Lucio Julio César, Marco Antonio y Quinto Tulio Cicerón, hermano del conocido senador y tribuno. Las primeras acciones de la campaña tuvieron lugar en Ginebra para someter a los selvecios, que habían migrado hacia territorio de tribus aliadas de Roma. César ordenó la destrucción de un puente que cruzaba el Ródano, dejando a los selvecios aislados de sus tierras. Se inició un proceso de negociaciones para restablecer el paso al que César dio largas, en espera de que sus tropas fortificaran sus posiciones y construyeran una muralla. Finalmente, el general romano rechazó las peticiones de los selvecios y estos atacaron a varias tribus aliadas de Roma. Los pueblos atacados solicitaron ayuda al ejército romano y César emboscó a los selvecios con tres legiones y los derrotó en la batalla de Larar, ocasionándoles fuertes pérdidas. Los selvecios se reagruparon y volvieron a atacar, siendo aplastados en la batalla de Vibracte, librada el 29 de junio de 58 a.C. Tras esta derrota definitiva, la aguerrida tribu que da su nombre a la confederación helvética se rindió y los sobrevivientes recibieron la orden de volver a sus tierras y vivir en paz. Un censo de la época muestra que de 368.000 helvecios, sólo 110.000 pudieron retornar a sus hogares. La luna ayuda a César En la época de la Guerra de las Galias, ese territorio era un complejo mundo de centenares de tribus que se dividían entre aliadas, adversarias y neutrales respecto a Roma. Estas lealtades, además, cambiaban con el tiempo y los aliados de hoy podían ser los enemigos de mañana y viceversa. Tras la victoria sobre los selvecios, varios jefes nativos acudieron a presentar sus respetos y, para bienes al romano victorioso, invitaron a César a un consejo de tribus galas. En esta reunión, algunos delegados se quejaron de que los arvernos y los sécuanos estaban contratando mercenarios suevos, un pueblo germánico, para sus luchas contra sus adversarios eduos. El jefe de los mercenarios suevos era Ariobisto y César logró reunirse con él para intentar persuadirlo de que volviera a cruzar el Rin, la tradicional frontera natural entre el Imperio Romano y las tierras germánicas. Ariobisto acudió a la entrevista sin intención de negociar, ya que al mismo tiempo sus tropas atacaron al ejército romano. César prefirió retirar sus fuerzas, ya que no quería iniciar una guerra contra los germánicos. Días después, César se preguntaba por qué Ariobisto no atacaba su campamento, y fue informado de que el guerrero suevo estaba esperando la llegada de la luna llena para volver a la lucha, no para tener el terreno mejor iluminado, sino por creencias religiosas. César decidió aprovechar la ventaja psicológica que le daba su rival y atacó el campamento germánico, propinándole a los suevos una decisiva derrote. Tras este fracaso, los suevos desistieron de sus ataques en las Galias, manteniéndose a buen resguardo al otro lado del Rhin. César cruza el Rhin hacia Germania. En el 57 a.C., el comandante romano centró su atención en las tribus hostiles de la Galia belga, una provincia romana que ocupaba la actual Bélgica, y territorios de Holanda, Alemania, Francia y Luxemburgo. La tribu de los belgas había atacado a otra aliada de Roma, y el mismo ejército romano fue sorprendido en su campamento a orillas del río Sambre. Sin embargo, con César al frente, los romanos se repusieron e infrigieron grandes pérdidas a los belgas, quienes se rindieron ante la imposibilidad de vencer al adiestrado ejército republicano. En el 56 a.C., la atención de Julio César se volcó hacia la costa atlántica, donde una confederación de tribus liderada por los Vénetos se había convertido en una amenaza en Armórica, la actual región francesa de Bretaña. Los Vénetos eran guerreros de tierra y mar y tenían una flota de embarcaciones en el Golfo de Morbián. Esto obligó a César a construir galeras para realizar una campaña poco habitual por mar y tierra. Las fuerzas romanas vencieron a sus adversarios en la batalla del Golfo de Morbián y luego saquearon los territorios de los Vénetos y sus aliados. Entre 56 y 55 a.C., las tribus germánicas de los Usípetes y los Técneros cruzaron el Rhin hacia el territorio del Imperio Romano con un ejército de 400.000 nativos, según escribió el mismo César, aunque se cree que al menos duplicó la cifra real por motivos propagandísticos. Los germanos se instalaron a orillas del Mose y atacaron un campamento republicano con su caballería, matando a 6.000 romanos. César simuló entablar negociaciones y atacó sorpresivamente el campamento enemigo, matando o capturando a 100.000 germanos, mientras que los sobrevivientes se apresuraban a cruzar el Rhin. Entonces fue César el que decidió cruzar el río de sur a norte con 40.000 hombres para realizar una campaña de represalias contra los germanos en su propio territorio. Para la operación, el ejército romano tuvo que construir un puente y sus adversarios, al ver la magnitud de la fuerza que se les venía encima, emprendieron la huida hacia el norte. César llega a Britania. A continuación, César cruzó el Canal de la Mancha con dos legiones para someter a los britanos. Esta operación casi terminó en desastre debido a que el mal clima en el canal destruyó parte de la flota romana. A pesar de la calamidad marítima, los romanos lograron desembarcar y derrotaron a los britanos en dos batallas. Sin embargo, como no había podido llevar su caballería y ante la cercanía del invierno, César prefirió regresar a Europa continental para reorganizarse y planear una nueva expedición. Retornó el siguiente año con un ejército mayor y venció a los Catubeyaunus, una poderosa tribu celta belga del sur de Britania, a la que obligó a pagar tributo. Los efectos de estas operaciones de los años 55 y 54 a.C. no duraron mucho, pero fueron una formidable herramienta de promoción política para César. El pueblo romano empezaba a decir que alguien capaz de vencer a los remotos y extraños britanos y a los aguerridos galos y germanos, merecía el reconocimiento como el mejor general de la historia de Roma. Incluso por encima de Pompeyo el grande, el militar más famoso en ese momento. Al final, esta comparación se volvería en contra de ambos y dos de los más brillantes generales de la historia se enfrentarían en la batalla de Farsalia durante la Guerra Civil Romana, con triunfo de César sobre Pompeyo, quien huyó a Egipto, donde murió asesinado. Las expediciones de los años 55 y 54 a.C. generaron también un gran debate entre la clase política romana. Los adversarios de César las presentaron como un enorme derroche de recursos, dirigido solo a un engrandecimiento político y al crecimiento de su riqueza personal. Este debate ha trascendido la época en que se produjeron los hechos, y aún se discute si solo fue un plan imperialista de César o un acto en beneficio de los pueblos involucrados, a los que llegó el águila civilizatoria romana. Nace un héroe francés, Bersingetórix. Sin embargo, la paz en las Galias solo era una ilusión romana, y en el invierno entre los años 54 y 53 a.C. se levantaron los Eburones, un pueblo belga germánico que vivía entre el Rhin y el Mosa. Bajo el liderazgo de Ambiorix, los Eburones aniquilaron 15 cohortes romanas en Atuatuque, en la actual Bélgica, y Quinto Tulio Cicerón salvó la vida por los pelos gracias a un auxilio casi milagroso del propio César. La venganza romana fue terminante y los Eburones quedaron prácticamente exterminados. En 52 a.C. llegó el primer plano un poderoso enemigo de Roma, Bersingetórix, un jefe galo que logró unir a todas las tribus de las Galias contra los invasores romanos, a excepción de los Eduos, que se mantuvieron leales a la república. La estrategia de Bersingetórix fue quemar las localidades galas que no podía defender y destruir los puentes sobre los ríos, para dificultar la movilidad del ejército romano y privarlo de la mayor cantidad posible de suministros. Aparte de su talento como militar, el jefe galo exhibió una gran habilidad diplomática para mantener la alianza entre gran cantidad de tribus con intereses contrapuestos. La estrategia de Bersingetórix comenzó a dar muestras de ser exitosa. Los romanos padecían por la escasez de suministros y los Eduos, principales aliados de Roma, parecían dispuestos a revisar su lealtad. La gran fortaleza de Bersingetórix era su mayor cantidad de tropas, pero César logró vencerlo gracias a la superioridad de su armamento y su organización militar. El jefe galo, en cambio, se vio afectado porque dirigió una confederación de tribus que no tenían experiencia combatiendo coordinadamente. Bersingetórix intentó hacerse fuerte en la ciudad de Alesia, donde fue sitiado y vencido por el ejército romano. Aceptó su derrota y pidió una entrevista con César para ofrecerse a cambio de que le perdonaran la vida a más de 50.000 sitiados. César simuló liberar a los sitiados que salieron desarmados de la ciudad para ser capturados por los romanos. Las restantes tribus galas resistieron hasta el año 51 a.C., cuando el jefe galo Lucterio, caudillo de los cadurcos, fue derrotado en Uxeloduno, cerca del río Dordogna, última acción importante de la Guerra de las Galias. Las versiones sobre el final de Bersingetórix son especulativas, una señal a que César lo llevó como prisionero a Roma para exhibirlo en su desfile triunfal después de la victoriosa campaña en las Galias. Se afirma que el jefe galo murió estrangulado en la cárcel Mamertine. Curiosamente, Bersingetórix fue casi totalmente ignorado por los franceses durante 1.900 años. En 1865, Napoleón III ordenó erigirle una estatua de 7 metros de altura en el supuesto lugar del sitio de Alesie, en Bourgogne. El guerrero fue uno de los principales héroes tutelares de la Tercera República Francesa entre 1870 y 1940, que destacó su papel de resistente al invasor y símbolo del carácter francés. Estas posiciones se moderaron después de la Segunda Guerra Mundial tras la amarga experiencia del gobierno francés colaboracionista del invasor nazi. Divide y vencerás. El triunfo de César en la Guerra de las Galias se debió a su innegable talento militar, su astucia política y al profesionalismo de su ejército. Esta campaña ha sido uno de los máximos exponentes históricos del principio, divide y vencerás, en el campo militar. César explotó hábilmente a su favor las divisiones e intereses encontrados de la multitud de tribus de las Galias, para lo cual desarrolló un trabajo de inteligencia objeto de conocer las fortalezas y debilidades de cada jefe galo importante. Además, se daba el hecho de que muchos soldados romanos eran galos, por lo que no se trataba estrictamente de una guerra entre Roma y los pueblos de las Galias. Con tantas consideraciones transversales, venció el más astuto, que era César. Los guerreros galos eran fieros combatientes y más numerosos, pero con menos destrezas militares. Al final, triunfó la república que 24 años después se convertiría en uno de los imperios más influyentes de la historia. ¿Cuál es tu opinión sobre la Guerra de las Galias y otras similares en las que un pueblo culturalmente más desarrollado intenta imponerse a otro teóricamente inferior? ¿Crees que las culturas, por muy sanguinarias que sean, deben ser dejadas en paz para que se desarrollen conforme a sus creencias, o piensas que las civilizaciones más adelantadas tienen la obligación moral de imponer su visión, incluyendo el respeto a los derechos humanos? Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de Julio César contra las tribus galas, fin de mil años de civilización celta y 3 millones de muertos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Gracias por ver el video.